Oh, mi abeja Oh, mi abeja Mi mesa, beijitas, hechiceras Mejor vámonos ahora De mediodía, de medianoche Un zum zum en la cabeza En la ventana Las cortinas de tela Por la escalera, por la puerta Por la calle, todo afuera Ánimo de vida Oh, seno de la floresta Amor en prestar A playa desierta Zumba en la oreja Concha de mar Oh, abeja Boca de miel Carnuda, roja colorada Oh, mi abeja reina Haz de mí Un instrumento de tu placer Sí, y de tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Pues si de noche En completa oscuridad Pruebo el sabor de tu miel Salgo directo a la claridad Desde el cielo Y agarro el sol Con una mano De mediodía De medianoche A toda hora Mi mesa, beijitas, hechiceras Mejor vámonos ahora De mediodía De medianoche Un zum zum En la cabeza En la ventana Las cortinas de tela Por la escalera Por la puerta Por la calle Todo afuera Ánimo de vida Oh, seno De la floresta Amor en prestar A playa desierta Zumba En la oreja Concha de mar Oh, abeja Boca de miel Carnuda, roja colorada Oh, mi abeja reina Haz de mí Un instrumento De tu placer Sí, y de tu gloria Y de tu gloria Ven, que te quiero contar Quiero cantar otra vez Esta bella historia Por la ventana Por la puerta En las cortinas La escalera De mediodía De medianoche Por la calle Todo afuera Y de tu gloria Y de tu gloria Ajá y ajá Y de tu gloria Y de tu gloria De tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Ya estás peKevin Ajá y ajá Concha las dos Trempe 雪 Y de tu gloria, de tu miel, y de tu gloria, yo quiero probar, y de tu gloria, un sonzón en la cabeza, y de tu gloria, del que no pueda escapar, y de tu gloria, mi mesa abejita es hechicera, y de tu gloria, mejor babonosia, y de tu gloria, de tu placer, y de tu gloria, mi abeja reina, y de tu gloria, mi abeja boca de miel, y de tu gloria. Gracias.